Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fin de semana y de cuarentena o estado de emergencia Aquí hoy día, pues en este país no sale nadie Hoy día vamos a tener el video que les prometí acerca de los cambios de look de algunos de los tiktokers favoritos Vamos a elegir algunos nada más Primero, y es como un desfile Así que vamos a poner la música de desfile Que no podemos utilizar la de Victoria's Secret ¿Por qué? ¿Qué el copyright? Bueno, vamos a poner esta música Y vamos a empezar estos cambios llamativos Y no sé qué mucha gente se quiere hacer Porque ahora veo que ya varios youtubers y tiktokers están cambiando el look Gracias a que los pioneros fueron como que los más famositos, ¿no? La primera en pasar por la pasarela es Amaranta Que primero tenía el cabello negro a sabache, súper largo y muy bonito Cuidadísimo, por supuesto Y su primer cambio de look fue el color morado, violeta, purple Como lo conozcan ustedes Le quedaba súper bien Y solamente se había pintado de medias a puntas Pero después decidió cambiarse a rubio Y ya ahí ya se habían pintado también las raíces Y se había aclarado mucho más el rubio en la parte de abajo Pero le dijeron No, porque tú tienes cara de Billie No, porque tú tienes cara de una cantante Te pareces mucho a Billie Le dijeron Entonces ella dijo Entonces me voy a pintar el cabello verde como la Billie Y eso fue lo que hizo Se pintó unas mechitas verdes Tipo así verde pasto Que después se las quitó y volvió a su cabello normal Ustedes me dicen con cuál look le queda mejor a Amaranta A mí particularmente me gusta el morado Luego en nuestra pasarela entra papi Este hombre se ha cambiado de look Creo que se cambia cada semana Va cambiando tinte nuevo Y como tiene el pelo corto Es muy fácil de que le vuelva a crecer más rápido Y no esté tan maltratado Pero algunas de nosotros que tenemos el cabello largo Pues las puntas se ven súper maltratadas Y lo pintamos cada semana Primero empezó con el cabello negro Negro, negro, súper negro Siempre con el look de Diva Potra alucinante Después como que no le gustó el negro Y pasó al rosado Pero parece que no le gustó ser pinky Y se dio por los dos colores Que es el verde y verde O sea, son dos tipos de verde Ahí cuando empezaba a coquetear con el Nahuel Ay, es más mentira esa relación Y como el Nahuel no le hacía caso Pues dijo, no me voy a poner rubia Como la Barbie Se cansó de ser Barbie Y se puso como el diablo Así de rojo pasión Ya pensábamos que iba a quedar ahí Pero no, volvió al negro Que la verdad yo veo que se le acomoda Varios de esos colores O sea, no solamente el negro Que se le ve muy bien Y aparte que el negro No tienes que estar retocándotelo a cada rato Es todo un fastidio Vamos a seguir con los cambios de look Y en la pasarela entra Uy no, qué sexy Entra la Montpantoja Que primero tenía su cabello castañito Largo, ¿no? Pero dijo, no voy a hacer un cambio de look Y lo primero que piensan en cambio de look Siempre es rubio la mayoría, ¿no? Rubio, vamos a ponernos un poco rubio Yo también hasta he pensado en ponerme un poco rubio Y le quedó muy bien De medias a puntas Le quedó perfecto Pero ahora pues ya Como está en tendencia esto De tener varios colores en la cabeza Se hizo unas extensiones De color rosa Un rosa encendido Que juro por Dios Que cuando la vi Yo dije, wow O sea, se pintó el cabello negro Negro, negro, negro Y se puso esas extensiones Medias fucsias Y dije, wow O sea Sí que le resalta Le resalta el color de piel Le resalta todo A mí sí me gustó bastante No sé ustedes Y como el que no se podía quedar atrás Era el Edwin Porque si Lamont se pintaba Yo también Porque todos somos un equipo Y somos pareja Primero tenía el cabello normal ¿No? Castaño O un poco castaño oscuro Negro Pues no Si el Rod consiguió así a Lamont Yo también me pintaré De rosado Y pues lo consiguió Hizo su lucha Hasta con el cambio de look Y ya está con ella Ay por Dios Se le ve bien Se le ve bien Lo que a mí no me agrada mucho Es la mechita esa blanca Que me queda O sea, debería ser todo De un solo color O sea, a mí Pero bueno Cada quien con sus gustos Seguimos por allá Y por ese grupo Y team Rose Guadalupe Y pues nos encontramos Con los más cameleónicos de todos Vamos a empezar primero con Domelipa Pues primero La Domelipa tenía el cabello negro Tranquilamente negro Y largo Eso sí Muy cuidado Muy brilloso Y todo lo que quieran Pero dijo No, me tengo que ver más sexy Y me voy a poner el cabello naranja El naranja Hacía que su piel se vea más bronceada Y además con el look que llevaba Siempre le quedaba bien Igual el naranja Te lo tienes que mantener Luego volvió al negro otra vez Pero ya con el cabello corto Me imagino que se cansó un poco del naranja Y actualmente Pues se hicieron esas mechitas Que solamente se hacen En un lado del cabello En la parte de abajo del cabello Que primero fueron naranjas Y ahorita son azules No, medios azules con blanco Que estaban un poco de moda Y si estamos hablando De la Domelipa Domelipa No hay más que hablar Porque en la pasarela Entra el Rod Contreras ¿Cómo describir los looks del Rod Contreras? Vamos a empezar Primero el Rod tenía este look Su cabello castaño Oscuro Un poquito largo Está perfecto Muy bien Después pasó a esto O sea ¿Quién demonios Te decoloró el pelo De esa manera Rod? Y no entendía ¿Por qué tan largo el cabello? Entre gustos Ya no me voy a meter Pero yo estoy hablando De mis gustos Ustedes no sé No me gustó para nada este Y luego viene El rubio Y sigue con el cabello Así que parece un nido Una paloma Se va a poner encima Rod No me gusta ese largo El cabello No me parece Que le quede bien tampoco Luego lo cambió A azul Pero seguía El mismo largo Ya lo pintó Negro con azul Ahí se encontraba Con la Domelipa Ya tenía el cabello Seguía largo Pero lo tenía Ya de un color Castaño No sé quién Te habrá aconsejado En ese tiempo Pero no Después ya Gracias a Dios Alguien le dijo Mira cortate esas mechas Y se cortó el cabello Y se lo pintó Negro Ya ni siquiera Es su color natural Es negro Porque su color natural Es más claro Y vino el rosado Que me parece Que le queda súper Este azul O sea Ahí sí estabas Encontrando tu personalidad Y con esos cambios Estabas en point El verde Y con esa actitud Pa' matar Pa' matar Este blanco Me parece que le queda Mucho mejor Que los demás Me encanta el blanco Y ahora ya tiene Como unas mechitas Azules Medias celestes Así para estar En match Con la domelipa Pues no Pero en blanco Me gusta mucho Su look en blanco A mi preferido De todos los looks Que tuvo Fue en el blanco Vamos a seguir Con la pasarela Y entra la diosa Del tiktok Entra la Darian Rojas Pues la Darian No, sí Qué guapa Y ahora no Ya no se le ve Que se viste así No Pero sí Pues la Darian Tenía el cabello castaño Y se lo quiso pintar Como mechitas rubias Que le quedaba Y con el cuerpo Así súper bronceado Le quedaba en point Luego seguía Con sus mechitas rubias Un poquito más claras Y seguía con el cabello largo Ya se hizo como una iluminación De un rubio platinado Después Darian cambió a morado Pero no sé si es en verdad morado O si es el tratamiento Que se ponen Para mantenerlo blanco Porque hay un tratamiento Que es medio de color morado Como contó Mariam Pero es solamente por unos días Y luego termina en blanco otra vez Y la vemos Como está Ahorita En estos momentos Bueno no Primero estaba con el cabello blanco Súper largo Y ahora ya está con el cabello corto Pero también tiene el mismo tono Que es un blanco La verdad que esa chica Tiene bastante estilo y actitud No es por nada Pero sí Le queda súper bien Y ya que estamos hablando de ellos Vamos a seguir en esa pasarela Con el Naín Españolísimo Él Que pues no quería cambiar nada Porque tenía su cabello castaño Así todo alborotado Al contrario de Rod Pues él lo tiene O sea su cabello es largo Pero como se encrespa un poquito No le cae así como un nido Para adelante Como le caía a Rod Y pues no sé Quién lo convenció Pero se hizo este look en blanco Que también Al principio Cuando yo les dije Yo dije ¿Qué se está haciendo en la cabeza? Este chico no Ya la fregó Pero no Le quedó súper bien Hasta yo misma me sorprendí Los que sí hicieron hacerse Un cambio de look así radical Y no sé No se les nota mucho Vamos a empezar en la pasarela Con Samuel Que la verdad Samuel Con tu cabello castaño Que tenías Y a lo que tienes ahora Tu mechón azul Pues yo no le veo La diferencia En casi nada ¿Para qué les voy a mentir? Otra que también dijo Que hacía un cambio radical Fue Diana Que tiene el cabello castaño Y luego se hizo Como una iluminación Y dijo ¿Cómo me ven en rubia? Y yo la veo exactamente igual Tal vez tendrá ahí Como un brote de color Pero cambio radical Como dijo que Ella nos pintaba Que estaba asustadísima Porque no sabía Cómo iba a quedar No La veo igualita Y por último La que sí quisiera verla Con un cambio así Que yo creo que Le quedaría espectacular No sea un rubio O una cosa mucho más clara Es a la Charlie O sea Le queda muy bonito El morado que se puso Pero se ve debajo O sea Solamente cuando se hace Algún tipo de peinado Se puede apreciar el cambio Pero cuando ya está Con su colita Con su cabello suelto Pues no se ve mucho Igual en este video Parece que estuviera más claro Su cabello Pero no Yo creo que es solamente El filtro O la luz Pero creo que su cabello Es castaño Y solamente se pintó Las partes de abajo Ustedes que dicen Cómo quisieran verla A la Charlie Ahora sí dígame El cambio de quién Les gustó más Yo me quedo La verdad Con todos los looks De Darian No sé Pero la veo Con bastante estilo Esa chica Que lo que se ponga Le queda bien Pero ella sabe Qué ponerse O sea No es que Agarre un día de loca Y que diga Ay no Me voy a poner este color O sea Ella sabe Que le queda bien Y sabe cómo transmitirlo Entonces me encanta Darian En esto que tiene que ver Con cambios de look Yo creo que otros Están como que saltando Y viendo qué ponerse Y lo prueban Y así se lo quitan Bien rápido Hasta encontrar Su look preferido Que les va a durar Tiempo Y se van a identificar Con ellos A ustedes Quién les gusta más Y qué look creen Que a ustedes Les queda Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like Y suscríbete En el botoncito rojo Que está ahí abajo Pícale la campanita Para que te dé Una campaneada Cuando suba video Y no te olvides Que tengo otro canal Donde subí El resumen de Work It Una película de Netflix Que está muy entretenida Así que vayan a verlo Por favor Voy a dejar aquí El link en la descripción Conmigo será Hasta un próximo video Y ya saben Pueden ir a ver A todos los canales Que quieran Pero sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias Gracias ¡Sáquenme la vuelta!